Los niños en las esquinas forman la ronda catonga ruedas de todas las manos que rondan la rueda ronda Macumba, macumba en velo negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano Para ojetar al mantinga macumba, macumba, macumba en ve hay que tirar una flecha y bailar el candomblé hay tanto tilingún tingo tilingún tango tilingún te pasa una linda negrita más linda que no sé qué que no sé qué ¡Gracias!